Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Hoy voy a intentar terminar este ficusazo. Normalmente un trabajo así con la cantidad de ramificación que tiene este árbol pues sería un trabajo de alambrado larguérrimo. Sería algo muy entretenido durante muchísimo tiempo pero se entrelazan dos factores. Primero, este árbol ya está muy trabajado anteriormente y segundo, no quiero hacer una ramificación primaria perfecta, lo único que quiero es posicionar las ramas en su sitio y dejarle un aspecto bastante naturalista sin perder la estructura de la ramificación. Empezamos. Me he traído tres rollos de alambre. Un rollo de alambre del 2 o del 2,5, del 3, 2, 2,5 y 3. Son los alambres que me han hecho ahora mismo. Entonces, esta rama, si la quiero bajar un poco, lo que voy a hacer evidentemente no es alambrar la rama entera sino simplemente poner un pequeño tensorcito. Así. Ok, bien, ¿verdad? Tiene que quedar prácticamente a la altura de la Itzi novedad, perdón, porque este árbol tiene que estar muy asentado. Si le ponemos a esta rama más alta, da la impresión de que se cae hacia allí. Tiene que ser un árbol muy asentado y muy majestuoso. Lo bueno es que esta rama prácticamente no ejerce ninguna tensión. Casi le ponemos una pluma encima y se viene abajo. Entonces, podemos coger un alambrito de cobre finito que pase muy desapercibido a la vista, que el impacto visual sea el menos posible. Y ya está. Lo malo que tendría que hacer esto, simplemente, es que el alambre de cobre, al ser tan fino, pues se clavaría más. Así está bien. Un segundo que lo miro. Así está perfecto. Voy a intentar hacer un trabajo muy fino y con un resultado impecable. Eso no es fácil. Mirad a lo que me refiero. Ahora mismo la minoeda está prácticamente terminada. Quizás estas dos ramas de aquí, cerrarlas un poco. Bueno, esta directamente, esta directamente, tiene demasiada fuerza. Y la vamos a quitar. ¿Veis? Esta de aquí, bajarla un poco, para que no se venga así tan arriba. Entonces, van a ser trabajitos muy sutiles. Y luego lo que vamos a hacer es cortar así. Esto no es para hacerlo con todos los árboles. Esto simplemente lo podemos hacer con un árbol así como este. Porque ya está muy pretrabajado y ya las ramas están prácticamente colocadas en su sitio. Llegado a este punto ya de evolución del árbol, nos conviene que las ramas se vean así y no totalmente planas. Vale. Voy a tener que bajar esta y esta. Voy a aprovechar para hacer una única conexión. A ver, a ver. Esto es muy gordo. Y ahora me dice la rama y yo también. Y yo voy y la reviento. A ver. Por supuesto, el alambrado en el sentido contrario que lo tenía antes. Quiero bajar esta, ¿no? Sí. Entonces, hacemos la conexión. Ahí. Así. De esta y ahora de esta. Ahí. Siento si no lo veis bien y si me estoy haciendo tomas de detalle, pero esto va a ser un trabajo rápido. Y aparte un trabajo sobre un árbol muy avanzado ya. En la escuela de bonsai online nunca he pretendido hacer trabajos muy técnicos ni nada que bajo mi punto de vista pueda desanimar a quien empieza. Porque, claro, si tú empiezas con el bonsai y te metes en un canal de YouTube y empiezas a ver vídeos de un tío haciendo injertos de yemas en pino, haciendo carvados de maderas muertas y cosas así, yo creo. Yo, personalmente, yo me desanimaría porque yo entendería que esas cosas son para otra persona, no para mí. A ver, esta rama de aquí, ¿qué hacemos? Que está muy larga y nos tapa el frente del árbol. Bueno, por lo menos vamos a cortarla un poco, ¿no? Y ya está. Vale, ya tenemos esto de aquí colocado, a ver. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Para que luego digan que los ficus no se ramifican y nos dan las alegrías que los arce. Vale, tenemos aquí esta rama, también, que está así un poco hacia arriba, un poco erguida, podemos bajarla también por mediación de un tensor, pero igual no nos hace falta, igual sí. Ahí, a ver, aquí. Hay que tener cuidado cuando le metemos los alambres al ficus entre raíces, porque cuando estuve desalambrando y quitándole los tensores, había tensores que ya el tronco había crecido y se los había comido. Ahí. No hace falta, en este caso, proteger la rama, porque la tensión que ejerce es casi nula. Incluso podemos ir moviendo el anclaje de sitio. Yo, este, mira, tú que me estás criticando ahora mismo, y estás diciendo, tío, yo quiero verlo eso de cerca. No te hace falta. Tú créeme a mí, que yo no te engaño. No te hace falta. Aquí lo que necesitas ver mejor es el frente y que veas cómo se van formando los planos frontales. O sea, cómo se van formando los planos vistos desde el frente. Todo lo que es meterme yo encima del árbol y mirar el árbol desde dentro, es algo que ya está súper quemado en la escuela de un ensayo online. Es lo de siempre, las alambradas, las conexiones, y de eso hay mil vídeos. Hoy vamos a ver el árbol diseñado desde el frente. Verás que interesante. Por criticón. Chúpate esa, hombre imaginario. Mirad, en mi libro, en mi superlibro, el mejor libro del mundo, el mío, hay un apartado que se llama el alambrado mágico de Taiga. Porque Taiga, con muy poquito alambre, hace unas copas perfectas y unas masas de verdes perfectas. Eso es lo que nosotros deberíamos proponernos alcanzar. Con la mínima cantidad de alambre posible, no sólo por ahorro, sino también por ahorrarle estrés al árbol, hacer unas masas de verdes perfectas. No estoy metiendo ningún alambre dentro de ninguna herida. Perfecta la Ni Noeda. Que no sé por qué empezaba la Ni Noeda, por cierto, pero bueno. Vamos a la Ichi Noeda. Síguela, síguela. La Ichi Noeda lo que está haciendo es que está levantando un poco la rama hacia arriba. Lo que vamos a hacer es bajarlas un poco, pero seguir dejando que el crecimiento sea natural. Esta rama, demasiada fuerza, demasiado protagonismo. A ver. Vale. Mirad lo que vamos a hacer. No me voy a dedicar a alambrar ramificación fina. Lo que voy a hacer es la ramificación primaria, bueno, la ramificación secundaria de esta Ni Noeda. Voy a bajarla, pero no con tensores, sino agachándola un poco mediante alambrado. ¿Veis? No voy a llegar ni a la ramificación fina siquiera. Voy a alambrar solo la ramificación secundaria. Estas ramas que ves, que están un poco así, lo que hago ahora es llevármela así, hacia abajo un poco. Y aquí hacia abajo un poco. Igual necesito un alambre más grueso. Bueno, pero esta si va a necesitar tensor, quizás. No quiero ponerle tensores ya a algo, que luego parece una antena de televisión. Voy a tener que poner tensores. Voy a tener que poner tensores, por lo menos uno. A ver, ¿por dónde pasamos el tensor? Una raíz gruesa necesito. Por aquí. Así. Vamos a darle una vueltecita aquí abajo, sin estrangular la raíz. Para que si tiro más de una o más de otra no corra por encima. Veréis. Una por aquí. Y otra. Por aquí. ¿Oíste respira paz? Y tranquilidad. Vale. Vale. Estas dos las podemos dejar un poco más altas ya, porque forman parte de la estructura de la rama trasera. Entonces. Habéis visto que le he puesto dos tensores con un solo alambre, ¿no? Pues mirad. Ahora, simplemente. Bueno, aquí. Lo que voy a hacer es. Vamos a alambrar esta que quiero bajarla un poquito. Vamos a alambrar esta que quiero bajarla un poquito. Así. Veréis que guay. Esto creo que no lo he hecho nunca en la escuela, ¿eh? Esto es un trabajo que sí he hecho y que está documentado con fotos en el foro, en el Ficus Bonsai Club, en la evolución de mi ficus decapitado, que es este. Ya está recapitado. Pero esto que vais a ver, creo que no lo he hecho nunca. Vamos, creo que esto no lo he hecho nunca, no. No lo he hecho nunca en vídeo. Mirad, a ver si lo veis con mi cabezón. Ahora, lo que vamos a hacer es. Como ya hemos colocado las ramas primarias, las principales. Todo esto es esta ramificación que yo he dejado que vaya creciendo cuando estaba el Ficus totalmente poblado y disparado. Pues ahora, como es un árbol que ya estaba muy pretrabajado, porque si esto lo hacemos sin hacer la estructura de las ramas, lo que vamos a conseguir es un seto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darle la forma. Ahora más, como cortamos todos los peciolos y no tiramos de la hoja, están todas las yemas latentes esperando para brotar. Así que, dentro de muy poquito vamos a tener esto totalmente cubierto. A ver, a ver. Estuve muy larga. Así. Así. A ver, a ver, a ver. Aquí, esto, desde aquí necesitamos rama. Voy a intentar que salgan algunas de aquí arriba. Veis, esta es la forma de nube. Perfecta. Ya la veo perfecta. Ahí. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta de aquí. Esta de aquí, la verdad, es que tiene poca gracia. Así que vamos directamente a dejarla así más cortita. Y esto es lo mismo. Esto lo que vamos a hacer son unas copas aquí pequeñitas. Esta es muy fuerte. Ahí. Ahí. Perfecta. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos? Fatal. A ver. Esta de aquí se puede mantener así ya. Esto, por favor, de verdad, aunque parezca un trabajo fácil y la vía rápida para tener un resultado magnífico en poco tiempo, esto no lo hagáis si no tenéis ya una estructura de la rama. Porque si no, os quedáis con un seto. Las ramas necesitan una estructura. Estas ramas están súper estructuradas. Veis que tienen su ramificación primaria, su ramificación secundaria, ramificación terciaria. Y ya lo que vamos a conseguir, yo no lo voy a dejar ya más, que se dispare de esa forma para conseguir una brotación, o sea, una ramificación fina. Porque este es el ficus para la cocufu. Y no se pueden presentar setos en la cocufu. Listo, vamos a poner, ¿pero qué es esto? Vamos cortando por aquí. La masa kuni, que por cierto no se garciva la masa kuni en la mano todavía. A ver, vamos a cortar por aquí, así. Ahí. Para esto es importante que tengáis vuestras tijeritas bien afiladas, limpias, lo que yo no suelo hacer. Fijaos que cantidad de ramificación tiene este árbol. Aunque yo le estoy quitando ahora mismo a mi hija alguna gorda. A ver. ¿Habráse visto alguna vez en la escuela un site de abajo más fino que este, aunque esté haciendo función de corta setos? No. Aquí salen dos ramas del mismo sitio. Fuera. Ahí. Y ahí. ¿Veis? Fijaos lo que es la madurez. Entonces, esta rama es la más antigua del árbol, junto con esta, que son las dos únicas que dejé cuando lo decapité. Y mirad la ramificación que tienen. Y la otra parte, la ramificación evidentemente es mucho más joven, y además se nota que es mucho más joven y mucho menos madura. Bueno, aquí empezamos ya a la parte donde sí voy a tener que poner alambritos, que es toda la parte de aquí arriba. Bueno, por aquí arriba quizás todavía pueda hacer un poco así como si estuviera cortando churros. Qué rico los churros los dominguitos por la mañana con chocolate. Bueno, aquí sí me toca poner unos alambritos ya, porque está... Yichini-San-Shi. Quiero alargarla un poco más allá para que cubra esta parte de aquí. Entonces, aquí sí necesitamos otra vez la masa kuni. Vamos a quitar esta que sale directamente hacia arriba y vamos a trabajar un poquito esta ramificación de aquí. Por lo que os digo, aunque quede muy guay el clic, 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 y me tengo una ramificación perfecta, tenemos que estructurarlo todo. Sin estructura no hay paraíso. Yo decía la teleserie esa, puerca. Tengo que alambrar al revés. Lo normal sería que hiciera la conexión desde arriba, pero aquí tengo que empezar por abajo para que el alambre que se ha clavado no vuelva a clavarse. Hacemos el alambrado contrario. Y aquí vamos a alambrar este de aquí. Mi intención solo es bajar, agachar y extender unas cuantas ramas. No quiero hacer un ramificado super fino exhaustivo. Ahí. ¿Veis? Esta parte de aquí es la que yo quiero agachar. Agachate. Ahí. Vale. Y ahora vamos a coger esta de aquí finito, muy finito. Y vamos a hacer que complique, que incómodo me resulta hacer el alambrado contrario, sabiendo que lo estoy haciendo al revés. Cuestión ya de costumbre. Vale. Pues vamos a conseguir esta hasta aquí. Vamos a llevar este hasta aquí. Perdonadme. Poderosos perdonadores. Ahí. Vale. Y esto lo vamos a dejar así. Y esto lo vamos a dejar aquí. Proponerlo como un reto personal. Voy a alambrar mi bonsai lo mejor posible y con la menor cantidad de alambre posible. Veréis que cosas tan simpáticas salen. Vale. Este de dentro lo vamos a quitar. Vamos a irlo así. Ahí. Perfecto. Ahí. Queda un poco demasiado hacia arriba. Bueno. Podemos corregirlo tal que en vez de alambrarlo entero este con esta. Lo que hacemos es que giramos aquí un poco para bajar esta rama. Y esta de aquí la bajamos haciendo esto. ¡Ah! ¡Qué bueno soy! ¿Está bien el canal número uno del mundo? ¡Sí, es normal! No sé si se ha visto, pero se me ha acabado. Un pérdigo anaco. Vale. Forma parte de la naturaleza humana. A ver. Vale. Bueno, pues aquí si necesito un alambrito fino vamos a coger del uno y medio o del uno o del uno y medio. El uno es demasiado fino. Aquí si necesito un alambrito fino para conectar o conexionar. ¿Cómo sería, señores lingüistas? Conectar o conexionar en este caso. Estos dos. No quería meterme en alambrado fino al árbol, pero al final... Para que no se me vaya esa rama hacia arriba. Vale. Este alambrado es un poco... Novatillo. Es lo que acabo de hacer ahí, pero bueno. Es lo bueno de que no lo estáis viendo ahora mismo el de arriba. Vale. Vale. Vale, bueno, pues si tenemos esto aquí ahora, aquí necesitamos hacer lo mismo para que se cubra ese plano de ahí. Pero antes tengo que decidir qué hacer con esta rama tan potente y tan fuerte. De momento, voy a tirar las tijeras del suelo y luego voy a cortar la rama por aquí porque es demasiado, demasiado. Y ahí ya podría bajar estas dos un poquito, pero no mucho. Así que vamos a utilizar un alambre semi-semi. Así que vamos a utilizar un alambre semi-semi. Vale. Es un poco contrasentido porque es un poco alambrado en el sentido contrario del que queremos mover la rama, pero bueno. Bueno, se puede hacer... Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Creo que voy a tener que terminar este vídeo esta tarde. Porque me tengo que ir ya. Porque tengo que recoger a mi mujer del trabajo si no quiero estar esquivando camiones de babuchas. Vale, bueno, pues... Me falta... A ver... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué preciosidad! Vale. Bueno, pues me falta básicamente el ápice. ¡De He! En japonés. ¡Atama! ¿Qué hora es? ¡Las 2 y 10! Si yo supiera que voy a tardar 10 minutos nada más en hacer esto, lo terminaba ya. Bueno, voy a intentarlo. A ver qué sale de esto. Esta rama prácticamente está en su sitio. Lo que tengo que corregir son estas dos de aquí. Quizás, quizás, quizás... Vamos a intentarlo así y si no tiramos un alambre hacia atrás. Tenemos, como he dicho... Vale, vamos a hacerlo un poco mejor. Que no cuesta nada. Vamos a hacer el alambrado así. Estas ramas son injertadas todas. Bueno, injertadas. Fusionadas por el tema de la... Del injerto puente para cerrar la cicatrización. Entonces, tengo que tener cuidado con el meneo que les doy porque puedo despegarla. Y estaría dando pasos atrás de balde. Porque un paso atrás, para dar un gran paso adelante, un pequeño paso atrás, para dar un gran paso adelante, en bonsai siempre hay que darlo. Pero un paso atrás por no tener cuidado, sin sentido, pues es una cagada. Vale. 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 Te corto por aquí. Vale. A ver. Esto está súper largo, ¿no? Vale. Voy a cortarlo por aquí. Vale, vale, vale. Esto lo tenemos aquí ya. Vamos a corregir esta última vuelta, que está regulera. Ahí. Vale. Vale. Y ahora, lo que yo quiero corregir, es esta de aquí. Estas dos de aquí. Con un alambre más finito. Ahí. Ahí. Esta de aquí la vamos a quitar. Y vamos a bajar esta de aquí. En Taishoen, por si alguien quiere ir a Taishoen, o si alguien va a ir a Taishoen, o si alguien ha ido a Taishoen, solo hay una forma de hacer las cosas, que es bien y rápido. No sé por qué se me ha cortado la grabación. Si tengo batería y tengo tarjeta de memoria. Qué coraje me da cuando hacéis con la cámara. Bueno, pues tenemos esta ya colocada también. Ya un poquito más alta. Esta también debería ir ya un poquito más alta. Vale. Bueno, pues yo creo que necesitamos bajar esta rama, que además está muy gruesa. Y ya podemos cortar el resto de lápices. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a bajar esa rama, pero esa rama vamos a bajarla con alambre de aluminio. Porque es una parte muy vigorosa donde sí va a haber mucha tensión. Y no queremos que... No queremos que se nos clave pronto. También puedo protegerla con manguito. Y es lo que voy a hacer. A ver. Me he puesto ahí sentado porque no voy a... Va a haber lo mejor desde abajo y al final veo peor. Esto va a estar poco tiempo también. Pues lo voy a poner así ya. De todas formas, yo soy muy observador. Siempre voy a estar pendiente. No va a dar lugar a que se clave y se malobre. Uy, me da miedo bajar esta rama tanto. Bueno, me gustaría haberla bajado más. Pero sinceramente me da miedo. Porque no puedo quedar con la rama en la mano. Y me puede dar un infarto. Así que de momento se va a quedar así. Vamos a alambrarla un poquito. Un poquitirriquitín. Ay, qué poquitirriquitín. Poquitirriquitín. ¿Veis? Perfectamente. Vale. Vamos a alambrar esta con esta. Alambrar al contrario. Y esta con esta. Porque me la quiero llevar hacia abajo y dejar ya el árbol perfecto. Qué caro tengo. Ah, qué caro. Aquí tengo que ponerme muy encima. Ahí. Ahí. Vale. Pues esta rama está ya. Está un poco larga. Así que hay que cortarla al final. Ahí. Vale. Y ahora vamos a hacer lápices. Pues cortandito. Oh, qué alegría. Verle un lápice por fin a este árbol. Después de tantos años. Voy a llorar. No, en verdad. No voy a llorar. Pero, oye. Que este árbol se decapitó en el 2007-2008. Y hoy, por primera vez, en exclusiva y en directo delante de todos vosotros y de todas vosotras, por primera vez estoy viendo ya un ápice formado, eh. Qué gracioso. Oh, qué guay. Qué chiquitito, ¿verdad? Se quedó muy chato, pero, a lo mejor debería salir un poco más alto. Bueno, voy a grabar ya Y despido el vídeo Bueno, pues hasta aquí Este vídeo de este ficusaco Y cualquier cosa que termine en aco Tengo que limpiar la maceta Quiero haceros el análisis De por qué tuve que hacer este trabajo Recapitarlo y todo lo demás Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a dejar este vídeo aquí ya por terminar El trabajo del árbol Voy a dejar el árbol aquí dentro del estudio Y mañana Voy a limpiarle la maceta A limpiarle el sustrato Y me voy a traer impresa La foto del árbol original Y con el árbol in situ Y con la foto impresa Os voy a explicar y voy a haceros el análisis El por qué de cada decisión Y el por qué de este cambio Que hemos hecho ahora Ya os he dicho que esta parte de aquí está mucho más madura Solo tenéis que ver la ramificación de este lado Y tenéis que compararla con la ramificación de este Evidentemente hay un lado mucho más maduro del árbol Que es la ichi noeda Y la primera espalda Y todo lo demás está todavía en proceso Pero bueno Ya la estructura está hecha Ya solo falta ramificar, vigorizar Y cualquier cosa que termine en art Es que esto ya ha sido ocurrente Qué gracioso soy Vamos a acercarnos al árbol Y nos vamos ya ¡Suscríbete! 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 Este vídeo de hoy Yo estoy muy satisfecho con el resultado Me falta ya os digo tiempo y maduración Cosas que solo se consiguen con los años Con el buen cultivo y con buena técnica Si os ha gustado este vídeo Podéis suscribiros, podéis darle a like Podéis seguirme en las redes sociales En el Facebook, en el Twitter y en el Instagram Donde voy a subir una foto de este vídeo Para hacer spoiler Un abrazo y hasta el próximo vídeo Un abrazo y hasta el próximo vídeo Un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!